Roberto Palazuelos no se imaginaba que este incidente ocurriera en uno de sus hoteles. Entérate qué está sucediendo el día de hoy aquí en Famous Close Up. El magnate millonario atraviesa por uno de los momentos más estresantes de su vida luego de que uno de sus huéspedes en el Hotel A House pues simplemente tomara la decisión de querer encender en llamas todo el complejo hotelero. Esto fue algo que disgustó muchísimo a Roberto Palazuelos. De hecho pues ya se muestran unas imágenes que son tres personas un señor de barba, una muchacha y también un gordito quienes simplemente vieron la cabaña con paredes de madera y con techo de paja y pues comenzaron con un encendedor ahí a jugar hasta que aquí pues agarra llama y pues evidentemente si no fuera por los trabajadores que se percatan a tiempo que esto estaba sucediendo pues no sabemos en dónde podría parar esto porque dentro de la cabaña amigos pues habían dos niños uno de cinco años y uno de siete años. Esta noticia la conocimos directamente por parte del empresario Roberto Palazuelos y por supuesto también nos explicó algo bien importante que él pues aparentemente vio a estas personas saliendo del hotel y tuvo como un tacto visual con ellos y se daría cuenta pues que aparentemente estas personas estarían bajo los efectos de sustancias ilícitas. De hecho chequen ustedes mismos las palabras de Roberto Palazuelos. Amigos estas personas se estarían alojando pues en este complejo hotelero pasando unas vacaciones y pues Roberto Palazuelos intenta atar cabos y entender toda esta situación y hasta averiguó con los mismos meseros y los trabajadores del lugar a ver si los habían tratado mal o por qué querían hacer o tomar una decisión tan drástica como esta poniendo en riesgo pues la vida de todas las personas quienes se encontraron alojadas aquí. Esto está pues más picante que nunca y de hecho pues Roberto Palazuelos está enojadísimo al punto de que quiera hacer algo como esto. El barbón ese el día que me lo encuentre vas a ver la madriza que le voy a dar yo personalmente. Amigos definitivamente pues Roberto Palazuelos en esta ocasión tiene toda la razón de hecho pues él comenta que en la cabaña en la que le intentaron prender en llamas pues lamentablemente se encontraba su socio junto pues a sus hijos que eran los niños anteriormente mencionados y pues es una cabaña que está bastante excéntrica. En el video podemos observar pues que estas personas están juntas y más adelante llegarían trabajadores del hotel a intentar apagar todo esto pero definitivamente ya las caras de estas tres personas están circulando por todos los medios de comunicación y por supuesto pues ya tienen la denuncia prevista sin embargo pues Roberto Palazuelos dicen que a él ya se la jugaron y pues que ni se los encuentre porque realmente este no sabe ni cómo va a responder. Amigos el Roberto Palazuelos pues dio esta entrevista a través de primera mano y aquí pues también habló un poco acerca de este festival que se llevó a cabo durante este mismo año en plena afección respiratoria de Art With Me y pues él quiere pues desligarse completamente de todos los comentarios acerca de que estuvieran haciendo fiestas de este tipo pues en una emergencia mundial como la que estamos viviendo durante este 2020. actualmente pues no ha dicho más acerca de estos individuos pues que se pasaron de la raya y pues estamos a espera si los agarran o no ya salieron algunos rumores que en Mérida, Yucatán pues hallaron a un tipo muy parecido sin embargo en cuanto a las investigaciones que hicieron pues no lograron atar que este fuera el verdadero tipo que vemos dentro del video. Roberto Palazuelos durante este año pues ha vivido momentos bastante difíciles de hecho al principio le cayó un rayo en este mismo complejo hotelero. Esperemos que este hombre pueda recuperarse y por supuesto seguir aumentando todo el turismo local para que México se recupere económicamente después de esta emergencia sanitaria que nos ha dado bastante fuerte a todos. Me encantaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Closeout.